Un juez de distrito ordena a las autoridades de salud entregar medicamentos en menos de 24 horas a 65 familias de menores de edad con cáncer de estados como Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Veracruz y la Ciudad de México, que se ampararon ante la justicia por falta de medicamentos. Se intensifica la crisis en Níger. Países como Francia, Italia y España evacúan a sus ciudadanos y otras personas de nacionalidad europea en Yamey después del golpe de estado y el arresto del presidente Mohamed Basoum. Conmebol define fechas y estadios para el inicio de las eliminatorias del Mundial 2026. La clasificación para la Copa del Mundo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá se pondrá en marcha oficialmente con el duelo entre Paraguay y Perú el 7 de septiembre. Jay de la Cueva anuncia su salida de moderato. En un video compartido en redes sociales, el cantante explica que no fue una decisión sencilla decirle adiós a la banda después de 24 años juntos, pero ahora busca hacer su camino como solista.